Con este celular va a poder ver redes sociales, ¿eh? Gracias. Sí. Bendiciones, que lo disfrute, ¿eh? Gracias. Viejita tonta. Oh, basura. A ver, abuelita, ¿qué pasó? Mira, hijo, con tu celular y mira lo que me dieron, basura, me robaron. Unos que estaban vendiendo aquí, unos flacos. ¿Pero cómo eran, abuelita? Una muchacha y un muchacho. Yo me encargo de esto, ¿ok? Vamos, cuídeme la bicicleta, ¿sí? Sí, yo, cuidado, hijo. Cuidado. Órale, córrele, córrele, órale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey! ¡Alto! ¡Oye, idiota! Sí, mire, yo tengo entendido que es de aquel lado, pero... Ajá. ¿Sí? ¿Sabes qué? Permítame un momento, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? Es que... Oficial, qué bueno que llegó este ratero que nos quitó las cosas de trabajar. ¿Es cierto eso? No, déjeme explicarle. No hay que explicarte ni nada, a ver. Nos quitó las cosas de dinero para vender. ¿Es cierto eso? No me vas a explicar, tú. No, a ver. ¿Qué es esto? Ahora estás robando. No, eso no es mío. No, eso no es mío. ¿Cómo no va a ser tuyo? Yo te estoy viendo. Vámonos a la delegación. A ver, ustedes tienen que levantar una denuncia. Ya nos vemos en la delegación, por favor. ¿Vamos para allá? ¿Vamos? ¿Sí? Sí, sí. Tripas. Es que me hagas un paro, güey. Se estafaron a mi abuelita. Y ellos eran unos vatos valemadres. Una chava y un vato. Sí, venden celulares. Sí, lo saben. Venden celulares. Entonces necesito que me ayudes, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Dónde estabas ahorita? Uy, perdón, ¿eh? No te creas, güey. Creo que ya los encontré. Arre. A ver, espérate aquí. Todas las unidades. Por favor, requiero una unidad aquí en el parque. El vago de siempre cometiendo delito. Ya no sé qué hacer con él. Mándame una unidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, güey? ¿Qué no aguantas? Se me salió tantito. No, que se te salió tantito. Ay, ay, ay. No. De veras. Ay, ay, ay. Sabes que vas por doble delito ahora, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ya viene, ya viene. Está prohibido. Espíjense, por ti. Espíjense, por ti. Ey, ¿ustedes? Eh, sí. Venden celulares, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Lo puedo mostrar? Sí, 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 claro. Eh, mírate, tenemos estos. ¿Para qué lo quieres? Para el Facebook, para ver videos y eso. Este está bueno. Este es el mejor, ¿no? Mira, ¿qué te parece? Sí, sí, chécale. ¿Cuánto? 12. 12.000. ¿No vas a encontrar mejor presión en el mercado, bro? Dale un poco, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Que lo disfrutes. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Sí. Yo te lo voy a poner el chico desde aquí. ¿Aquí? Sí. Eh, pero acá, este barrio no es seguro, bro. Acá en la calle. Este barrio es mío. No pasa nada. No está controlado aquí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué? Este llorando. A ver, yo te ayudo. Sí, sí. Es que este teléfono tiene como una herramientita. Acá la tenemos, ¿eh? Sí. A ver. Me lo tienes, por favor, mientras te busco la herramienta. ¿Sabes qué? Lo pongo en mi casa, güey. ¿En tu casa? Sí. Pero... Tu barrio, ¿no? No, mejor en mi casa, güey. No, pero pues te lo llevas funcionando de una vez, ¿no? Muchas gracias. Oigan, de casualidad, ¿no le vendieron un celular a una viejita hace rato? No, no, no. Viejita, no. Porque es la casualidad que esa viejita es mi abuelita. No, no, no. Y resulta que adentro de la caja venía pura basura. Qué poca, ¿no? Eh, pues no. Es que luego hay tanta gente que está vendiendo, ¿no? Pues nosotros no. ¿Estás seguro que no fueron ustedes? ¿Eh? No. Ya sé qué podemos hacer. Eh, allá adentro en bodega tenemos un buen de celulares. Seguro que tenemos uno como el que le quisieron vender a tu abuelita. Igual y podemos darle uno sin costo. Sin costo para que, pues, por el bien del gremio también, ¿no? Muévete, pues. Pásale, pásale. Yo aquí los espero, güey. ¿Eh? No, pásate, pásate para que los cojas. No, yo aquí los espero, de verdad. Ustedes vayan por él. Pues es que tenemos un montón de modelos. Tienes que verlo tú, ¿no? Los cojas. Pásame lo que tú quieras. Pero aquí me quedo, de verdad. Gua. ¿Sabes qué, güey? ¿Te pasas por las buenas o por las malas, cabrón? ¡Órale, órale, vamos! ¡Órale, siéntate ahí! ¿Qué te sirven, tú es cabrón? Tráeme la soga, rápido. Átalo. Así que te querías pasar de listo, ¿eh? ¡Órale, respóndeme, que te estoy hablando! Amor, espérate. Te estás pasando. ¡Cállate! No respondas, cabrón. ¡Órale! Relaja. Cállate. Sí. Recuerda que eso lo estamos haciendo por nuestro hijo, por los dos, por el futuro que queremos. ¿Ah? ¿O qué quieres? Que tiremos toda la basura, así de la nap? Un chole. ¡Órale, ve por la pala, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué te pasa? ¡Dámela! 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 ¡Dámelo! ¿Qué te pasa? ¡Ya lo tengo! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Todo el día me has estado viendo la cara! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Mire! ¡Mire! Allá adentro tienen a un joven. Son unos estafadores. De verdad. Créamelo. Todo el día me has estado viendo la cara. Ya no me la vas a volver a ver, ¿eh? ¡Se lo juro! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ellos están allá adentro! ¡Mire! ¡Es ella! ¡Alto! Oficial. Allá arriba tienen a un muchacho. A ver, ¿qué pasa aquí? Es verdad. Sí, sí hay alguien allá arriba. Es mi esposo, pero él es una muy buena persona. No sé qué le pasó. Es más. Déjeme ayudar. ¿Por qué habríamos de confiar en ti, llevar? Tengo un plan. Yo lo amo. Y no quiero que nada malo le pase. ¿Sabes cuánto tiempo llevo haciendo esto? Dos años. Y no pienso parar por culpa de un... Cholo de... ¿Y tú crees bien, hombre, o qué? ¿Estás pasando con esas viejitas? ¡Cállate! ¡Cállate! Amor. Ya. Tenemos que parar. Tú y yo no somos así. Sofía, no te metas. Salte, por favor, que no quiero que veas lo que va a pasar a continuación. ¡Órale! Ahora sí, cabrón. Ahora sí vas a saber lo que es un hombre de verdad, hijo de la... ¿Ah? ¡No! ¡Ay! Ahora sí los cargo. ¡Está bien! Sofía, tení que te fueras. Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Qué? No tienes que hacer esto. Este no eres tú. Esto no somos nosotros. ¿Tú crees que yo estoy disfrutando de esto, Sofía? ¿Ah? ¿Tú crees que esta es la vida que yo le quería dar a nuestro hijo? Sofía, yo... Yo nunca tuve nada. Cuando era niño nunca tuve un juguete. Yo crecí en un mundo hostil, tú lo sabes. Yo no quiero que mi hijo tenga que pasar por lo mismo. ¿De verdad quieres que nuestro hijo crezca sin un padre? Escucha, no tenemos por qué hacer esto. ¿Verdad? Sofía, por favor, vete. Mi amor. De verdad, no tienes que hacerlo. Vámonos. Ey, deténganse los dos ahí. Oficial, permítame, le explico, ¿sí? Ella no hizo nada. Yo la tenía obligada y la amenazaba. Es toda mi culpa, lléveme. ¿Es cierto eso, señorita? ¿Qué estás haciendo? Confíenme. No los voy a dejar solos. Señorita, ¿es cierto eso? Sí, es cierto, oficial. Lléveme a mí, es mi culpa. Vámonos. Te amo. Cuidado de nuestro hijo. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya, señorita. ¿Estás bien? Sí. Ahora te quiero pedir una disculpa. Me ven dinero, ¿no? Mi celular. Sí. Este de aquí, de aquí está. Y este es para tu abuelita. Y ahora lo siento muchísimo. Oye, gracias por ayudarme. Abuelita. ¿Dónde andabas, hijo? Mira lo que le traje. Mi celular, ¿cómo lo hiciste, hijo? Pues, es algo que le prometí que le iba a resolver todo, ¿no? Sí. Pues, hablé con ellos y ya aprendieron de sus errores. Qué bueno, hijo. Ya está mejor. Gracias, hijo. Eres tan bueno. Gracias. Te vamos a poder hablar en las noches, abuelita. Nos vamos a poder comunicar. Gracias, hijo. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, igualmente. Yo te quiero mucho. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Gracias, hijo.